chicos muy buenos días yo me adelanté estoy muy adelantado pero porque ayer ayer este viernes de la mañana fui a hacer mis compras para la cena de navidad y pues como ustedes ya saben las tiendas se adelantan en hacer las cosas y ya tenían las roscas y yo pues a mí me encanta este pan a mí este pan me gusta me encanta con cafecito rico en la mañana entonces ahorita pues todo lo que voy a hacer es que ya lo voy a abrir y lo voy a cortar para ya comer un pedazo con cafecito ahorita les muestro el pedacito ok y bueno chicos miren qué rico este pan y luego queda bien suave suavecito hoy no está bien rico y luego claro que con mi cafecito delicioso y enfrente de mi pino mirando mi pino así sin luz con la luz del día muy hermoso hermoso mi pino nuestro pinito y la galletita no 2 2 2 1 2 25 Gracias.